Vamos a seguir siendo muy, muy exigentes y muy rígidos con toda la normativa, precisamente por lo que vamos a ver ahora en la reunión, porque hay un sector que lo está pasando muy mal, porque tenemos que preservar algo que es lo más valioso que tenemos, que es nuestra salud, y queremos ser capaces de, con una política de prevención para la salud, no evitar entrar en la cuarta ola de la pandemia al tiempo que somos proactivos diseñando planes para ayudar al sector, en este caso, de la hostelería, de los hoteles. Cartagena es la capital turística de la región, por eso he querido que mi primera visita como consejero con competencia en materia de turismo fuera aquí, en Cartagena. Quede claro que hay mucho trabajo por hacer, que ha de existir una perfecta colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena para impulsar nuevos proyectos y para desarrollar otros que ya están en marcha. Es fundamental también, como decía al principio, trabajar con los empresarios del sector, establecer nuevas ayudas para que puedan salir adelante después de estos momentos tan complicados, para que el sector del turismo de Cartagena pueda volver a crecer y a crear empleo, y por tanto, mi prioridad como consejero de turismo va a estar centrada en Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!